El Huáscar y la Independencia eran los principales buques peruanos, pero su poderío bélico era muy inferior a los blindados chilenos, como el Blanco Encalada y el Cócrane. Durante la década de 1870, el Perú había caído en bancarrota, dejando de pagar la deuda externa a los acreedores internacionales. Como consecuencia, nos quedamos sin crédito fiscal. Por esa razón, nuestro país no había tenido dinero suficiente para comprar armamento al nivel que lo había hecho Chile. Por otro lado, la débil Armada Nacional necesitaba urgentes reparaciones para entrar en campaña. Recordemos que en 1872 triunfó el primer gobierno civil en el Perú, precisamente titulado civilista, el Partido Civilista de Pardo. Y el civilismo surgió como una reacción contra el militarismo. Pardo, más que interesarse en armar las fuerzas armadas, estaba interesante armar el poder militar para dar permanencia al sector civil. Mientras tanto, los acorazados que Chile había comprado eran los más modernos del mundo. Había contraído los préstamos en tiempo de balta, préstamos que fueron mal usados y fueron un obstáculo para modernizar el ejército, sobre todo la marina. Y es por eso que cuando se produce la guerra, prácticamente el Perú no tenía nada. Es decir, no habían armamentos, no habían municiones, no habían vestidos, vestuarios para el ejército y tampoco alimentos. A pesar de las circunstancias adversas, se tuvo que combatir. El 21 de mayo de 1879, se libró el combate naval de Iquique, puerto por donde se exportaba el salitre. El Huáscar, al mando de Miguel Grau, espoloneó y hundió la corbeta chilena Esmeralda. Grau pasó a la posteridad como el caballero de los mares porque salvó la vida de los náufragos enemigos. Además, devolvió a la viuda del capitán chileno Arturo Prat las prendas de su esposo muerto en combate. De otro lado, la fragata Independencia, mientras perseguía a la covadonga, chocó con una roca submarina y se hundió. Así, el Perú perdió su mejor buque. Ante este desastre, las naves peruanas Huáscar y Unión adoptaron una táctica de guerrillas. Atacaban y se replegaban. Así, mantuvieron a raya durante seis meses a la poderosa armada enemiga. Además, interrumpieron sus comunicaciones. Las naves peruanas asestaron duros golpes al enemigo, como la captura del transporte RIMAC. Esta inesperada efectividad de la debilitada marina peruana provocó una seria crisis política en Chile. Corría el mes de julio de 1879. La campaña naval se libró en desventaja material y humana. Nuestra armada contaba con buques anticuados y con tripulaciones novatas, lo que sea muy difícil enfrentarse al enemigo. Nuestros buques prácticamente se limitaban a impedir que los chilenos desembarcasen en nuestro territorio y a transportar tropas a zonas como Tarapacá, por ejemplo. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, los oficiales de la marina actuaron de manera valiente e inteligente. Y entre ellos, sin duda, brilló la figura de Miguel Grau, a quien vemos en este monumento en el Callao. Grau, al mando de un limitado monitor como el Huáscar, pudo ser una muralla móvil y se convirtió en la pesadilla de los chilenos. Grau, además, logra una proeza que es mantener a las fuerzas chilenas fuera del Perú durante entre abril y octubre del año 1879. Gracias. Grau y la mayoría de sus oficiales murieron. Capturado el Huáscar y muerto su almirante, el Perú perdió definitivamente el mar y quedó inmovilizado. Mientras, Chile dispuso de todas las ventajas para desplazar sus tropas e iniciar la invasión. Y mientras el Huáscar estuvo navegando bajo conducción peruana, ni un solo chileno pudo poner la planta sobre el Perú. Es solo después de la captura del Huáscar, el 8 de octubre, que a unas dos o tres semanas se produce la invasión en Pizagua y sigue Tarapacá y dio la pérdida de los territorios del sur. Pero Grau revela ser un marino extraordinario. Una vez muerto Miguel Grau y capturado el Huáscar el 8 de octubre de 1879 en Punta, Angamos, nuestro poderío naval fue prácticamente inexistente. El Huáscar se restauró y se puso nuevamente en la línea de ataque, pero esta vez con bandera chilena. Bajo el comando del almirante Thompson atacó el puerto de Arica el 27 de febrero de 1880. Sin embargo, Thompson cometió una temeridad que le costaría muy cara. Se puso en la línea de tiro de otro buque peruano, el Manco Cápac, y así murió junto a nueve de sus tripulantes. ¡Gracias!